Me voy lejos de esta tierra donde me pueda olvidar de esa mujer ingrata que me supo engañar quizás lejos yo me encuentre un amor de verdad que me quiera sin mentiras sin traición ni falsedad que me quiera sin mentiras sin traición ni falsedad para poder entregarle todo mi corazón mis caricias y mis besos con infinita pasión para vivir tranquilo lleno de felicidad alejado del vicio la traición y la maldad alejado del vicio la traición y la maldad para poder entregarle todo mi corazón mis caricias y mis besos con infinita pasión para vivir tranquilo lleno de felicidad alejado del vicio alejado del vicio alejado del vicio la traición y la maldad alejado del vicio Gracias.